La selección mexicana se ha convertido en una verdadera papa caliente que no cualquiera ha querido tomar tras la salida del colombiano Juan Carlos Osorio. Ni Ricardo Ferretti ni Matías Almeida han querido tomar el puesto de director técnico del tricolor, y ahora los ojos de la Federación Mexicana de Fútbol se han puesto en un viejo conocido del balompié azteca. El holandés Hans Westerhoff sería el nuevo candidato que estaría en la mesa para tomar el cargo de entrenador del tri, como sucesor de Osorio, señaló el periodista Fernandos Schwartz. El país que impediría que Matías Almeida dirija al tricolor Westerhoff como entrenador estuvo con las chivas rayadas del Guadalajara y de los rayos del Necaxa en el fútbol de la Liga. Mil diez puntos sin embargo, se ha destacado más en su papel como formador de talento con el trabajo que ha hecho en escuadras como el Rebaño Sagrado y los Tuzos del Pachuca. Ahora, a sus 69 años, es contemplado como una de las posibilidades para dirigir a la selección mexicana en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo que se crearía con las estrellas de la Liga en X por lo pronto, se le pediría que estuviera al frente del combinado mexicano, durante los encuentros de septiembre frente a Uruguay y Estados Unidos. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa, video de Copa 90 es click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-5-9 Configuración desactivado HDHQS de lo mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 collision 1-4 Annette Conflog Yo